Pero patrón le faltó la carretilla para que eso se le dé Tenían que ponerle pendiente una carretilla Porque yo no soy Superman para caer eso al hombro Es todo lo que tengo que decir A veces nos quejamos de todo Buscamos razones y tratamos de encontrarlas A veces en cosas que no nos la dan Pero en esta ocasión vemos como este mal llamado ladroncito Justifica el hecho de que se roba un cable Y lo involucran en un caso mayor Aparentemente están buscando la manera de hacerle el expediente Porque un cable que se robe para según él Con 200 pesos, comprar comida y comprar droga Y lo quieren involucrar con cosas mayores Porque es muy poco los 200 pesos para hacerle un expediente Veamos este video Y luego saquemos nuestras propias conclusiones El subdirector llama y pregunta ¿Cómo ve el caso? Y le dicen No hay nada con que someterlo Entonces el subdirector le dice Vengan que aquí hay una cosita en el patio tirado Y ahí vienen y llegan con eso Vean Llegan con esto Vean patrón Llegan con ese aire Llegan con eso Y llegan con esto Vean Para que eso se le dé Tenían que poner en el expediente una carretilla Porque yo no soy Superman Para caer eso al hombro Es todo lo que tengo que decir Luego de ver este video ¿Qué pensé? ¿Qué dice usted? ¿Qué puede analizar? ¿Tiene razón o no tiene razón este ladroncito? Pudiera ser que quizás la policía le completó el expediente Y no pudieron demostrarle nada y aún así se lo llevaron Pero peor aún ¿Por qué razón? Quizás todo está en duda La policía tiene que involucrarle con hierros Tiene que involucrarle además con una carretilla Porque es cierto Si lo agarran con todo esto ¿Dónde lo va a cargar? ¿En qué patio pudo él meterse? Que tuvo que llevarse tantas cosas ¿Cómo es posible que un ladrón en su propio cuerpo Pueda cargar tantas cosas? ¿De quién es la culpa? ¿Quién es el culpable? ¿Tiene o no tiene razón el ladroncito? Es la pregunta Dejen sus comentarios Compartan esto con nosotros La lógica dice que sí Pero usted, conociendo los justificadores Quizás pueda decir que no Compartan este video Dejen su opinión Háganle saber a todos que están conectados con nosotros Active la campanita de notificaciones Para que cada vez que hagamos videos A usted le llegue de primero También recuerde seguirnos en las redes sociales En Instagram Arroba829music Y el mío personal Arroba Adán Lester Nos vemos En el próximo video Ella estaría perdido Él tiene que decirte mami Por un bomboncito Contigo Se me pone a mil el corazoncito Tú eres mi regalo más bonito Contigo quiero casarme Y que tengamos un muchachito Y así Así que si tratan todas las mujeres Tú puedes tener quinietas Pero solo una te quiere ¡Suscríbete!